Luego de que haya salido el DLC de Ruin, se me ocurrió que era una buena oportunidad para traerles un video hablando de las alturas de los personajes de esta nueva entrega. Y juro que no estoy trayendo este video porque el que hicimos del juego base haya superado las 700.000 visitas. Pero bueno, ya te lo sabes. Toma que me fue para ascender, tráetelo de comer y prepárate para ver... ¿Cuánto miden los personajes de Security Breach Ruin? FNAF en la vida real. De acuerdo, comencemos. La verdad no tengo idea de por qué es que a la gente le llama la atención este tipo de videos, pero supongo que es bueno que echemos un vistazo. Esta información ha demostrado ser útil en algunos videos de teorías, así que vamos a ello. Para iniciar con esto, primeramente debemos repasar. ¿Cuántos personajes vemos en Security Breach Ruin? Comencemos con nuestra protagonista, Cassie. Luego, continuando con nuestra cruzada, nos encontraremos con los Staff Bots y los Map Bots. Seguidos de Glam Rock Chica, lo que nos da paso a comenzar a hablar sobre los animatrónicos Shattered o Ruinet, como sea que las digan. Entre los que se encuentran también Glam Rock Roxy, Glam Rock Monty y Glam Rock Freddy. O como algunos en el fandom lo han llamado últimamente, Prototype Freddy. Además de los principales, se nos presentan otros animatrónicos o personajes, como por ejemplo Eclipse, los Winup Music Men, el programa MXES, Blob y por supuesto nuestro amigable y siempre bienvenido, Mimic. Y ya, si no me equivoco, estos son todos los personajes que vemos en el DLC. Aclaro que vamos a dejar fuera del video otros personajes de Security Breach que no aparecen aquí, como por ejemplo a Vanny, Gregory o el DJ Music Man. Porque a todos ellos ya los vimos en el video exclusivo para Security Breach que sacamos hace como un año y medio. Y bueno, a Vanny ya le dedicamos más de un video. Pero como sea, comencemos por el más pequeño. Vamos con los Winup Music Men. Como vimos en el otro video, existe un mensaje en Security Breach que nos da un mensaje muy importante. El cual dice así. ¿Para qué nos sirve este mensaje? Principalmente para saber que estos son juguetes como tal. Y que son tan pequeños que varios de ellos entraban en un mismo escaparate. Más allá de eso, ya en Ruin se nos presentan distintas variantes de estos juguetes. Entonces, destacamos 7 de ellas. La más alta de todas es aquella que tiene la oreja de conejo. La cual la hace ganar un par de centímetros. Y si originalmente medían 30 centímetros, diría que con este ligero aumento de estatura, ahora ésta rondarían en torno a los 0.33 metros. Siguiendo con Monty. Bueno, sabemos que medía 2 metros. Sin embargo, esta vez perdió las piernas. Más que eso, de hecho, a pesar de que su versión Shadow Red en Security Breach mantenía el pecho y la cintura. Ahora en Ruin parece que perdió también gran parte del torso. Lo que nos deja al final con Monty mida la altura aproximada de 1 metro. Luego, seguimos con la siguiente más pequeña. La cual vendría a ser Cassie. Bien, no estamos del todo seguros con ella. Recordemos que en el video anterior le dimos a Gregory un metro y medio. Lo suficiente como para poder operar a Freddy desde dentro. Pero Cassidy parece no ser del tamaño de Gregory. Sino un poco más pequeña. Más aún calcular su tamaño es algo complicado. Porque la única vez que la vemos es en la cinemática del inicio. Parece que el modelo del jugador ni siquiera está bien cargado esta vez. Y tras hacer matemáticas, parece que su modelo mide alrededor de 1.45 o 1.47 centímetros. Hola a todos, yo soy Sunam Napster. Y realmente lamento interrumpir el video, pero es porque quiero decirles que estamos muy cerca de los 600.000 suscriptores. Y realmente, realmente me gustaría llegar ahora mismo. O cuanto menos lo antes posible. Así que si el video te está gustando, por favor regálame un like y una suscripción si es que no estás suscrito. Para hacerme saber que te gusta el contenido. Ahora sí, sigamos con el video. Y ahora bien, vamos con los animatrónicos Glamrock. Sabíamos desde un inicio que la altura de sus versiones intactas era de más o menos 2 metros de altura. Altura que se mantiene tanto para Shattered Chica como para Roxanne. Sin embargo, el caso de Shattered Monty o Proto de Freddy es diferente. Porque, bueno, uno no tiene piernas y el otro no tiene cabezas. Así que, analicémoslos. Bueno, sabemos que el Freddy normal mide 2 metros. Y la cabeza de Freddy representa el 25% de la altura total del mismo. Es decir, la cabeza de Freddy mide aproximadamente 50 centímetros, incluyendo el sombrero. Por lo tanto, Shattered Freddy o Proto de Freddy, que no tiene cabeza, mide cerca de 1 metro y medio. Es decir, apenas debería ser unos centímetros más alto que Cassie. Sin embargo, en el juego no es así. Esto debido a que principalmente, como dijimos, el modelo de Cassie realmente no está completamente cargado in-game. Y esto provoca que el punto de vista apenas levante del suelo. Pero realmente miden casi lo mismo. El siguiente en la lista es Eclipse. Ya saben, la versión completa del asistente de la guardería. En este caso repetimos la fórmula del último video, en el cual calculamos su altura con base a las latas que apila Sol en la guardería. Y ya que son el mismo animatrónicos, su altura sería alrededor de 1.60 metros. Más adelante tenemos a los endoesqueletos, que no los mencionamos en el video anterior. Y bueno, realmente no existe mucho misterio alrededor de estos personajes. Todos parecen mantener una altura uniforme. Ya que miden lo mismo que todos los animatrónicos base, restando aditamentos como cabello o sombreros, nos da como resultado que estos miden aproximadamente 1.90 metros. Ahora es cuando tenemos a los últimos. Para comenzar, el primero en nuestra lista es The Mimic. De cierta forma, si analizamos que es Burntrap, diríamos que mide lo mismo. Es decir, alrededor de 1.80 metros. Sin embargo, no es el caso. Ya que somos capaces de ver cómo es más alto que Roxy cuando ambos se enfrentan. Además de que en los libros se menciona que Mimic es bastante alto. Pero más allá de eso, su altura, al ser un poco más alto que Roxy, debería rondar aproximadamente los 2.20 metros. Completamente erguido. Pasando al siguiente, tenemos a MXS. He estado haciendo algunas comparaciones y parece que a diferencia de otros personajes o animatrónicos, su tamaño es constante. Concreto durante todo el juego. Y por distintas escenas donde aparece, pareciera que MXS mide aproximadamente 2 metros. Cerca quizás de los 2.20 metros. Y finalmente, tenemos a Blood. Que, bueno, casi no aparece en este juego. Pero hizo un breve cameo, así que también lo veremos. Y bien, parece no haber cambiado nada con respecto al juego base. Y la última vez calculamos su altura en base al tamaño de la máscara de Fountain Freddy. La cual, según los planos de Sister Location, mide cerca de medio metro. Y sumando cabezas, nos da que Blob tiene una altura aproximada de 3.25 metros finales. Y bueno, ya para cerrar con todo esto, tenemos a los Staff Bots. Y más aún, a Map Bots. Y bueno, su altura no ha cambiado prácticamente nada. Siguen midiendo alrededor de 2 metros. Y ya si sumamos las orejas de conejo que tiene, le aumentan aproximadamente 5 centímetros. Así que su altura final sería de 2.5 metros. Y bueno, supongo que esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por ver el video. Siempre me gusta traer estos videos de cuánto miden los personajes, pero no entiendo por qué la gente los ve. Como sea, ya te lo saben, síganme en todas mis redes sociales, sobre todo Twitter e Instagram, para que la chica me guste y me dé caso. Y ahora sí, los saludos. Un saludo para Balto Dano, para Camarada, para TheSpiderVakes, para 3LM, para Gojinsano, para PinaEdwin, para Ravenge, para Vector, para Jowal, para Oscar, para Fitzy, para Geopro, para CaritaFeliz, para AngelVenom y para Sonhan. Muchas gracias chicos por seguirme. Si quieres un saludo, solo... Si quieres un saludo, solo debes seguirme en Twitter o Instagram. Nos vemos hasta la siguiente. Adiós.